Cristóbal Castrejón donó sus órganos y salvó la vida de siete personas. Anthony Carmen le habló a su familia sobre su deseo de regalar vida y gracias a él, tres pacientes volvieron a nacer. Homer Mayón se convirtió en un héroe y parte de él vive dentro de tres niños que hoy abrazan el renacer de un futuro. Esta noche en Cuarto Poder, la historia de familias que en un acto de desprendimiento humano decidieron convertir a sus seres queridos en un milagro y así le cambiaron la vida a quienes formaban parte de esa angustiante lista en la que están más de 7 mil personas a la espera de una donación de órganos y tejidos en el Perú. Cristóbal Castrejón era maestro de obra en la ciudad de Trujillo. En diciembre del año pasado, cuando tenía 39 años de edad, Cristóbal sufrió un terrible accidente en moto que le provocó la muerte cerebral. La noticia fue muy dura, pero su familia quiso que él viviera en otras personas a través de la donación de órganos. Es un acto de amor, un acto de amor al prójimo, de salvarle la vida a quien sabe, a un joven, a un niño. Yo tengo un hijo y eso es lo que me amó a mí, ser madre. Y cuando uno se enferma a un hijo, pues se preocupa. Imagínese, yo puse en el lugar que mi hijo necesite un órgano y que esté en esa espera constante, que no se sabe qué día, cada minuto cuenta. Cristóbal regaló aquello que el ser humano no puede comprar ni con todo el dinero del mundo y le salvó la vida a siete personas. Nos haces mucha falta. Mire, mire, papá, siempre fuiste a un buen padre y yo siempre te voy a querer. Hubo una niña de siete años, quien fue beneficiada del hígado de Cristóbal. Entonces, eso es lo que le impacta a mi hijo, es lo que él dice. Imagínate, hay una niña que es menor que yo, que resulta beneficiada con su hígado de mi papito, porque así lo llama él, y puede estar con vida y puede estar con su familia. Para tu hijo, Cristóbal es un héroe. Así es, señorita. Es su héroe, es su papito, él está feliz, que aunque ya no está acá con nosotros, ya no está con él, pero vive en cada una de esas personas. El Perú tiene la tasa de donación de órganos y tejidos más baja de Latinoamérica, pues registra solo dos donantes por cada millón de habitantes. Sin ir muy lejos, solo el 13% de la población peruana ha consignado en su documento de identidad la decisión de regalar vida a otras personas, si es que en algún momento llegara el adiós. Pese a ello, hay familias que desde el anonimato han sembrado una segunda oportunidad en personas cuya salud le restaba horas al reloj. Enoc Aguilar, de 7 años de edad, hoy, por ejemplo, puede ser un niño pleno. A él le diagnosticaron una cardiomiopatía restrictiva que limitaba la capacidad de su corazón para estirarse y llenarse adecuadamente de sangre. Enoc necesitaba de un trasplante para vivir y desde hace 5 meses el corazón de un joven de 23 años late dentro de él, listo para construir por fin un futuro anhelado. Él está muy contento, muy feliz, agradeciendo a su angelito porque él le llama angelito. Me dice, gracias a mi angelito estoy vivo mamá. Quisiera conocer algún día, conocerlo. Dice, sí, pues hijito, le digo, pero está muy feliz. Detrás de aquellos que pierden a un ser querido por muerte encefálica está personal de salud especializado que sirve de soporte emocional y con respeto y ética los guían en la decisión de donar órganos. Son médicos y enfermeras que en el Seguro Social y Salud forman parte de Procura, una gerencia clave para la cadena de solidaridad. Debemos apostar por este sistema y que crezca. Argentina, por ejemplo, tiene 300 procuradores en toda Argentina. Ellos tienen una tasa de 12 donantes por millón de habitantes. ¿Por qué hay alguien que hace esta labor? En el Perú solo somos 50 para estos 35 o 33 millones de habitantes. Usted debe saber que una persona declarada con muerte cerebral puede donar hasta nueve órganos, así como tejidos y huesos. Cuando una familia le dice, sí, procuradora, vamos a donar. Oh, pues imagínese, todo el Perú se alegra por esa donación. Usted corre y llama por teléfono. Yo sé que están pasando por un momento de mucho dolor, pero a nombre de todas las personas que van a seguir viviendo y a quienes les acabas de dar a recuperar la esperanza en que todos sí podemos ayudarnos entre todos, te doy las gracias por ellos. Antony Carmen recién había terminado el colegio y deseaba estudiar mecánica automotriz, pero a veces el destino tiene otros planes. En enero del 2020, él y su padre iban en una moto furgoneta por la carretera Chulucanas-Piura cuando una minivan los impactó brutalmente. Antony llegó al hospital con muerte encefálica. Su familia recibió un duro golpe, pero a pesar de la pena, decidió hacer realidad la voluntad de Antony, quien en vida y con solo 16 años de edad manifestó abiertamente su deseo de donar órganos. Yo me imagino que la persona que ahora está viviendo, se sentirá contento, feliz, porque tal vez estarían desanimados, que ya no iban a vivir, tal vez, ¿no? Pero gracias a esta donación, ellos tuvieron una esperanza de vida, ¿no? De seguir viviendo. Se sentirán contentos y también agradecidos a Dios, porque Dios nos tocó nuestros corazones. Hay que mencionar que, aun si usted ha especificado en su DNI que sí desea donar órganos, es su familia la que tiene la última palabra al momento de firmar una autorización. Si ellos optan por no respetar su decisión en un momento crucial, no hay ley que lo revierta. Entonces es importante que la persona en vida lo exprese en su DNI y lo converse con su familia, porque ya que ellos son, al final, los que van a decidir si procede o no. ¿Qué nos impide donar en el Perú? Lo que yo escucho más en las familias a las cuales pido donación es, una, es la religión, ¿no? Dicen que no, que no se puede, que prefieren que se vaya así entero como vino. La segunda razón que ellos me dan es el desacuerdo familiar. Hay, mi hermano no quiso, mi esposo no quiso, yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero, ¿no? Y otro es que nunca esa persona habló de donación de órganos. Cumplí, hijito. Salvar, como tú tenías el deseo de salvar vidas, hijo. Han pasado dos años desde la partida de Anthony. Hay un vacío inmenso en su familia, pero también hay paz y satisfacción. Y es que Anthony le regaló esperanza a tres personas que veían cómo su presente se consumía sin remedio. En esa agobiante situación estaba Naim Aznarán, de 30 años de edad, quien padecía de diabetes e insuficiencia renal crónica terminal. Llevaba tres años en una lista de espera sin encontrar un donante, hasta que en septiembre del año pasado ocurrió el milagro. Naim fue el paciente número 10 que recibió un trasplante completo de riñón y páncreas. En pocos meses, Naim se ha recuperado. Dejó atrás los días de diálisis y hoy está entregado a una misión. Ayudar a quienes más lo necesitan a través de su carrera de medicina, que casi se ve truncada. ¿En algún momento has pensado en la familia que no conoces, en esa persona que te donó sus órganos? Claro. Esas personas, todas mis mañanas, están en mi oración. Agradecidos eternamente con esa familia, porque gracias a ellos estoy presente aquí, conversando contigo, y sigo luchando por ayudar a más personas. Omer Mayón es el donante de órganos más joven del Perú. Tenía solo dos años de edad cuando su cuerpo no resistió una cirugía de alta complejidad. Omer sufría de hidrocefalia y otros males congénitos. La noticia de la dios fue devastadora. Sin embargo, los padres de Omer desearon que su angelito volara alto y decidieron donar sus órganos. No quisimos que mi hijo pase en este mundo, en esta tierra, que Min llegó y se fue. Queríamos que él deje algo. Dejara huella. Dejó a vida. Omer rescató de la incertidumbre a otros tres niños, cuya salud pendía de un hilo. Es un milagro de vida para ellos, ¿no? Y quiera o no, su hijo vive en ellos. Exacto. Un pedacito de él está en esos niños, ¿no? Y la verdad que es una alegría, una tranquilidad también, en de que sé que cada uno de ellos lo van a cuidar porque es un regalo invaluable. La ley de donación de órganos y tejidos establece el anonimato entre el donante y el receptor. Solo una carta, sin nombres, sirve para agradecer un acto de humanidad que no tiene precio. Yo siempre me he preguntado si hay vida después de la muerte. Y él me ha dado la respuesta. Sí, sí la hay. De aquí en adelante no soy yo, sino somos tú y yo, porque parte de ti está dentro de mí. Mil gracias a ti y a tu familia con todo mi ser, por darme esta segunda oportunidad de vivir. Querido angelito, quiero agradecer mucho a Dios y a tu familia porque me dieron tu corazóncito. Gracias a ti hoy estoy vivo junto a mis hermanitos. Oraré todos los días de mi vida por tus padres y por ti. O el nombre es un papá, no es un papá. O el nombre es un papá. Oraré todos los días de mi vida por ti. ¡Gracias!